El termómetro marcó 5.9 grados en las primeras horas de este 29 de abril en la zona del Chirripó, siendo la temperatura más baja en el país, según los datos del Instituto Meteorológico Nacional. Dentro de las tres temperaturas más bajas que se dieron a conocer apareció el Cerro de la Muerte, con un registro de 6.5 grados en el termómetro. Durante las últimas semanas, es normal que tanto Chirripó como Cerro de la Muerte aparezcan dentro del registro de temperaturas más bajas en Costa Rica. En la zona del Cerro de la Muerte también hay presencia de neblina en algunos tramos, y es por eso que se pide precaución para las personas que tengan que transitar por la carretera interamericana sur durante estos días.